Hola gente bella de youtube, hoy toca poesía, la semana pasada no subí vídeo porque estaba preparando para un concurso y pues ayer fue el último día, ayer fue cuando mandé el vídeo y pues bueno para no alargar más otras semanas sin esta parte, sin esta sesión del canal, vengo a traerles hoy un poema de Medardo Ángel Silva, que se llama Aniversario y es muy bonito, espero les guste, dice así. Hoy cumpliré 20 años, amargura sin nombre de dejar de ser niño y empezar a ser hombre, de razonar con lógica y proceder según los anchos, profesores del sentido común. Me son duros mis años y apenas si son 20, ahora se envejece tan prematuramente, se vive tan deprisa, pronto se va tan lejos que repentinamente nos encontramos viejos, enfrente de las sombras, de espaldas a la aurora y solos con la esfinge siempre interrogadora. Oh madrugadas rosas, olientes a campiña y a flor virgen, entonces estaba el alma niña y el canto de la boca fluida de repente y el reír sin motivo era cosa corriente. Iba a la escuela por el más largo camino, tras dejar soñoliento la sábana de lino, y a la cama bien tibia, cuyo recuerdo halaga solo al pensarlo ahora, aquel San Luis Gonzaja, de pupilas azules y rubia cabellera, que velaba los sueños desde la cabecera. Aunque íbamos despacio, al fin de la callejuela, acababa y estábamos enfrente de la escuela, con el mantilla bien oculto bajo el brazo, y haciendo en el umbral mucho más lento el paso. Y entonces, era el ver la calle más bonita, más de oro el sol, más fresca la alegre mañanita. Y después en el aula, con qué mirada inquieta, se obsesionaban las huellas rojas de la palmeta sonriendo, no sin cierto medroso escalofrío de la calva del dómine y su seño sombrío. Pero, ¿quién atendía las explicaciones? Hay tanto que observar en los negros rincones. Y además, es mejor contemplar las gorriones en los nidos, seguir el áureo derrotero de un rayito de sol, o el girar bullanguero de un insecto vestido de seda rubia, o una mosca de vellos de oro y alas de color de luna. El sol es el amigo más bueno de la infancia, nos miente tantas cosas bellas a la distancia. Tiene un brillar tan lindo de onza nueva, reparte tan bien su oro que nadie se queda sin su parte. Y por él, no atendíamos a las explicaciones. Ese bruja ladino evocaba visiones de las mil y unas noches, de las mil maravillas, y veodas de sueño nuestras almas sencillas sin pensar. Extendía sus manos suplicantes, como quien busca tiendas puñadas de brillantes. Oh, los líricos tiempos de la gorra y la blusa, y de la cavidad rebelde que rehusa, la armonía de aquellos peinados maternales, cuando íbamos vestidos de ropa nueva a misa dominical, y pese a los serios rituales, al ver al monaguillo soltábamos la risa. Oh, los juegos con novias detrás de las rodillas, los besos inocentes que se dan hurtadillas, a la bebé amorosa de diez o doce años, y a los sedeños roces de los rizos castaños, y las rimas primaveras, y las cartas primeras que motivan insomnios y producen ojeras. Adolescencia mía, te llevas tantas cosas, que dudo si ha de darme la juventud más rosas, y siento como nunca la tristeza sin nombre de dejar de ser niño y empezar a ser hombre. Hoy no es la adolescencia mirada y risa franca, sino el cansado gesto de precoz amargura, y está el alma, que fuera una paloma blanca, triste de tantos sueños, y de tanta lectura. Bueno, este ha sido el poema, les voy a dejar el link, para que lo lean más detalladamente, y bueno, espero les guste, ya la otra semana sí, venimos con, con escritores empíricos, con un poema mío, espero puedes escribir algo nuevo, y nada gente, un saludo, y espero que terminen de pasar un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!